En pleno verano tiene lugar con enorme señorío la procesión marinera de la Virgen del Carmen, la gran fiesta del rincón de la victoria y la cala del moral. A pesar de que la profesión de pescador es ya residual y nostálgica, la devoción a la patrona de los marineros ha permanecido intacta. Es más, cada año buscan un toque de distinción que consigue sus objetivos de hacer más grande la fiesta y atraer a mayor número de devotos y visitantes. Los cuatro puntos de rincón de la victoria celebran sus fiestas con sus señas de identidad propias. A la espera de que se habilite un espacio que sirva de recinto ferial, las festividades seguirán celebrándose por separado. Mientras tanto, las ferias ganan en animación y la romería del rincón también se alza como una de las costumbres más arraigadas en la costa del sol oriental. Aparte de las fiestas, son muchas las actividades culturales que se preparan durante el año y que se consolidan en su afán de mantener las tradiciones. El mar y las ferias son las protagonistas, pero no olvidemos aspectos como el flamenco o los verdiales. Sin ir más lejos, la reivindicación del rincón como tierra de cante y baile le ha dado un mayor renombre a nivel regional y nacional, siendo uno de los aspectos que más atónito deja al visitante y al residente extranjero. Contamos con un amplio abanico de actividades a lo largo de todo el año, tanto culturales como festivas. Tenemos dos salas de exposiciones en dos espacios únicos y emblemáticos en nuestro municipio, como es una fortaleza del siglo XVIII, la Casa Fuerte de Esmiliana, con una programación de exposiciones en todo el año. Y la Sala Mare Nostrum es una antigua peadero de la estación de ferrocarril en la Cala del Moral y también cuenta con una programación anual de exposiciones. También nuestras fiestas a lo largo de todo el año, un festival de música en la Cueva del Tesoro, un festival de la comedia en el mes de julio. También tenemos la gran festividad del verano, que es la fiesta en honor a la Virgen del Carmen, que son el 16 de julio y es nuestra fiesta central. En verano, en el mes de agosto, también tenemos un festival de flamenco, que contamos con la colaboración y la organización de una peña, que es antiquísima en nuestro municipio, es la Peña del Pillayo, y nuestra fiesta del folclore malagueño, pero que en Rincón de la Victoria quizás mimemos, porque hay una asociación, una peña, el Rebezo, que cuida y promociona a los verdiales como nadie. Y también organizan en el mes de septiembre un certamen en el núcleo de Benagalbón, pues que reclamo a miles de visitantes. Las promociones turísticas de nueva creación, como la Feria de la Tapa o la Ruta del Boquerón Vitoriano, se han ganado también un hueco en el calendario, por el prestigio tan enorme que están adquiriendo. El éxito de las últimas ediciones augura un enorme futuro a este tipo de iniciativas. Y es que no hay mejor forma de ofrecer nuevos elementos a los visitantes, que innovando y mostrando los tesoros más valiosos de la cultura rinconera. La Feria de la Tapa, que ya esto tiene su cartel, es un éxito año tras año, y ya te digo, tenemos también lo del boquerón, el famoso boquerón vitoriano, eso es del Rincón de la Victoria, hay boquerones, pero dicen que lo del Rincón de la Victoria tiene un sabor especial, y eso es peto de sardina, que también aquí en el Rincón de la Miozo es muy bueno, y aquí hay muchas muy buenas gastronomías. ¡Gracias!